¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Aquí Ken Inox y hoy les voy a traer un video de un tutorial de que me han preguntado algunas personas cómo utilizar la función de Remote Plate, que es la función para jugar en tu consola de Xbox, pero desde otros dispositivos. Esto es una función que es muy útil si no te encuentras en casa o si te encuentras en casa también, puedes utilizarla. Puedes jugar desde un móvil, puedes jugar desde una tablet, puedes jugar inclusive desde una PC. Lo primero que vamos a explicar entonces es qué necesitas para hacer Remote Plate, cómo configurarlo en tu consola, son pasos bastante sencillos y cómo puedes jugar, acceder a los juegos o acceder a tu consola desde diferentes dispositivos. Lo primero que vamos a explicar es qué necesitas. Obviamente necesitas una consola de Xbox, puede ser la serie X o S o puede ser la Xbox One. Necesitas también dónde vas a jugar, puedes jugar en un móvil Android, un móvil iPhone también o inclusive una Windows PC. El móvil Android tiene que ser 6.0 o superior y el de iPhone tiene que ser iOS 10 o superior. Para las Windows PC, bien va desde la 10 hasta Windows 11 y en adelante puedes utilizar este servicio. Lo otro que necesitas obviamente es un mando para jugar que se conecte por Bluetooth. Tiene que ser uno de los nuevos mandos que se conectan por Bluetooth. Puedes revisar si tu mando es muy viejo, quizás no se conecte por Bluetooth. Aquí pueden ver la diferencia, este mando es uno de los mandos que trajo la consola, la primera consola, la Xbox que yo compré, la Xbox gorda. Este no tiene Bluetooth. Sin embargo, si nos vamos a ver, este es el mando de la serie X. Este sí tiene Bluetooth. Así como también el mando de la One X también tiene Bluetooth. Lo otro que necesitas es la aplicación de Xbox instalada bien sea en el móvil o en la PC. Una cuenta de Microsoft, obviamente que tienes que tenerla para loguearte a tu cuenta. Y conexión a internet, específicamente una conexión que sea más de 10 MB por segundo de bajada, por lo menos para que funcione bien el streaming. Y por último aclarar, esto no es utilizando el Game Pass, esto no es el servicio del Cloud Gaming. Esto es simplemente conectarte a tu consola en tu casa desde cualquier lugar y acceder a los juegos que tienes instalados. Inclusive puedes jugar también los juegos que tienes instalados en el Game Pass. Puedes tener los juegos del Cloud. Puedes acceder a todas las funciones como si estuvieras enfrente de tu consola. Ahora lo que vamos a hacer primero es ir a la consola de la casa a la que queremos configurar. Tenemos que asegurarnos que está la opción encendida. Vamos a la parte de configuración. Y aquí vamos a bajar a donde dice dispositivos y conexiones. En esta parte hay una opción que se llama características de modo remoto. Vamos a entrar aquí y vamos a asegurarnos que ese tick está habilitado. Dice habilitar características de modo remoto. Eso nos va a permitir todas las cosas que tenemos ahí. Y además lo otro que vamos a hacer es probar la conexión remota para ver si podemos jugar. Vamos a correr esto y él va a hacer una serie de pruebas en internet o probar la conexión de la casa donde está esa consola. Preferiblemente si conectan la consola por cable como la tengo yo va a salir mucho mejor la prueba. Porque la conexión con cable es mucho más estable. Pero también va a depender del internet que tengan así que vamos a esperar que termine la prueba y vemos el resultado. Como pueden ver aquí está el resultado. Conexión validado. Todo en verde. Eso es lo que queremos ver. Ya tenemos colección de tipo NAT abierta. El ancho de banda es más de 9 megabytes por segundo. La latencia es menos de 60 milisegundos. El tipo de red es cableada. Pueden tener también wifi pero tienen que hacer la prueba también. Y el puerto de salida está abierto. El control, la configuración de la consola. Todo está perfecto. Tienen que tener configurada la consola en modo de suspensión porque la pueden encender de forma remota. No la tienen que dejar encendida. La consola no se va a encender cuando utilicemos este servicio. Bueno, el siguiente paso. Lo primero que voy a mostrar es cómo conectarse desde un PC de Windows. Puede ser en tu casa, con la red, si quieres jugar desde tu escritorio, con tu PC, tu monitor. Conéctate a tu Xbox y no tienes que usar el televisor. O si estás en otra casa y puedes conectar tu cuenta de Windows. Entonces, entramos a nuestra cuenta de Windows. Tenemos que abrir nuestra aplicación de Xbox. Aquí la tengo ya abierta. Esta es la aplicación que está usando mi cuenta. Si no lo tienen, bueno, pueden entrar y buscarlo aquí. Está la aplicación. Normalmente el Windows 11 ya lo trae instalado, pero lo pueden instalar. Lo pueden buscar en el Market de Windows. Es la aplicación de Xbox. La buscan, la abren y se loguean con su cuenta. Si están logueados con un Windows de alguien, lo más probable es que esté logueado ya con esa cuenta. Si pueden deslogarse, pueden loguearse con su cuenta normalmente. Lo importante es que estén con su cuenta. Y aquí arriba les va a aparecer este icono que está aquí pequeño que dice consolas. Y le vamos a dar clic ahí. Al darle ahí nos va a aparecer qué consola tenemos. En este caso estamos viendo que es la Series X y está en modo Standby. Eso quiere decir que está dispuesta a recibir cualquier llamada. Le vamos a dar aquí y lo que va a hacer es hacer un mensaje directo de llamada a nuestra consola. Va a tratar de despertar la consola y traernos esa imagen de nuestra consola aquí. Esto es bastante rápido. Si la conexión ahorita estoy haciéndola en mi casa, puede tardar un poquito más. Pero aquí ya estamos directamente adentro. Ok, ya ajusté la pantalla para que se vea completo. Que tengo un monitor muy ancho y no cabe todo en la pantalla. Aquí ya estamos directamente a nuestra consola. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es agarrar nuestro mando y conectarlo a ese PC. Aquí viene una de las cosas importantes. Si tienen un mando que no tenga Bluetooth, no importa. Conectándolo al PC lo pueden usar con cable. Y sería mejor conectarlo con cable, ya que el PC también tiene que tener Bluetooth si lo quieren conectar. Yo en este caso voy a conectarlo con cable para hacer el ejemplo. Una vez que conectamos el mando con cable, ya nuestro PC va a reconocer que tenemos un mando. Y simplemente al momento que lo reconozca podremos controlar nuestra consola. Aquí vemos entonces que estoy con mi mando conectado con cable y ya podemos controlar todo lo que se ve en nuestra consola. La latencia, obviamente porque estoy en la misma red, no es mala. Y podemos ir a nuestros juegos e iniciar cualquier tipo de juego que tengamos en la consola guardado. Podemos usar el servicio de Game Pass. Podemos hacer lo mismo que hacemos en nuestra consola. La calidad de la imagen no va a ser la misma que obtenemos de la consola porque nos está trayendo una imagen directa de internet comprimida y todo para que nos pueda dar poca latencia y no haya mucho retraso en las entradas del control. Por lo que no esperen ver la misma calidad de gráficos, pero sí la misma experiencia. Podemos jugar cualquiera de los juegos que tenemos instalados. Inclusive podemos usar el servicio de Cloud y prender algún juego en el Cloud. Bueno, ya está aprobado ya que con la PC podemos utilizarlo en cualquier red, en cualquier, siempre que tengamos una conexión de internet buena, podemos conectarnos a nuestra consola. Para cerrar simplemente vamos a ir y le damos a los tres botoncitos que están, pero ya aquí no se ven. Déjame ver si lo puedo enfocar un momento. Ahí está. Aquí le damos a estos tres botones y nos da las opciones de la consola. Estos tres se abren, le damos a estos tres y aquí podemos desconectarnos de la consola. Desconectamos y ya volvemos a la aplicación de Xbox. Ahora el siguiente paso es cómo vamos a jugar en un móvil. Vamos en este caso a utilizar un Android, no tengo el ejemplo de iPhone, pero es muy parecido. Vamos a descargar la aplicación de Xbox y vamos entonces, lo primero es a conectar el control o el mando por Bluetooth a nuestro teléfono. Para conectar nuestro control a nuestro móvil tenemos que ir a los dispositivos Bluetooth. Vamos a darle a presionar este, el botón de apareamiento en el control. Lo dejamos a presionar hasta que esté parpadeando la luz sin encender el control. Vamos a ir entonces a nuestras opciones de Bluetooth y vamos a ver que aquí abajo nos debería aparecer entonces el Xbox Wireless Controller. Le vamos a dar aquí y él va a tratar de hacer el pairing. Le damos aquí, nos va a salir. Vamos a hacer el apareamiento del control o el mando y ya aquí arriba nos debe aparecer que estamos conectados a el Xbox Wireless Controller. Una vez que estemos conectados ya vamos a ver que la luz se puso fija. Vamos a ir a nuestro y vamos a bajar la aplicación de Xbox si no la tenemos. Esta es la aplicación de Xbox, no es la de Game Pass, es directamente la de Xbox. La abrimos. Cuando la abramos vamos a ver aquí arriba que también está el mismo icono parecido al que vimos en el PC. Le vamos a dar ahí y nos va a aparecer esta información. Series X o en la consola que nos ha detectado como que está y dice Remote Play on this device o conectarse remotamente o jugar remotamente en esta consola. Le vamos a dar justamente a esa opción y va a ser la misma animación de la pantalla. Esta animación de la pantalla es exactamente la misma, se está conectando a nuestra consola. Lo que vamos a hacer es aquí ver cómo se conecta. Vamos a acercar esto un poco para ponerlo aquí. Y ya estamos conectados a la consola con sonido y todo como pueden ver. Y aquí estamos moviendo nuestro cursor durante, como si estuéramos directamente jugando en nuestra consola. En cualquier pantalla, esto lo pueden hacer en un tablet, si quieren una pantalla más grande. Esto lo pueden hacer en cualquier móvil que tengan Android o iPhone. Y la verdad que funciona bastante bien. Vamos entonces a intentar abrir un juego. Vamos a abrir este juego. Recuerden que lo está ejecutando desde su Xbox. Su móvil o su PC no está haciendo nada. Vamos a darle un poquito de volumen. Y ahí estamos directamente ya conectados. Podemos jugar nuestros juegos favoritos desde aquí con nuestro control. Podemos hacer las mismas funciones. Darle aquí, volver al menú de inicio. Hacer lo que queramos, como si estuéramos frente a nuestra consola. Es muy fácil. Microsoft lo hizo demasiado fácil. Y los pasos son bastante sencillos. No necesitamos tener el Game Pass. No necesitamos tener ningún tipo de suscripción. Esto funciona nativamente. Y la verdad que se agradece mucho porque esto abre las puertas a que podemos utilizar nuestra consola desde cualquier sitio. Ya no tenemos que llevarnos la consola a cualquier lado. Si queremos jugar, simplemente nos tenemos que llevar una laptop o un celular o cualquier cosa que nos llevemos en SibonMobile. Cualquiera de esas cosas va a funcionar para poder conectarse a tu consola y disfrutarla jugando directamente desde la aplicación de Xbox. Bueno y como pueden ver es muy fácil hacer este tipo de conexiones. Y esta configuración es bastante rápida. Solo necesitamos nuestro móvil, nuestra consola. Hacer un poco la configuración directamente es fácil. Es activar la opción y está listo. Probar que nuestro internet es suficientemente bueno para transmitir la señal desde nuestra consola hacia afuera. Y las preguntas que pueden surgir. ¿Podemos jugar desde nuestra red del móvil sin conectarnos a un Wi-Fi? Sí y no. Sí se puede jugar. Sí, yo lo he intentado y lo he hecho. Pero dependemos de una conexión muy estable y acuérdense que estamos tratando de agarrar streaming, una señal directa y puede fallar el mando. Quizás no va a ser la misma latencia que vamos a tener conectada a una red buena de Wi-Fi o directamente desde una PC conectada con cable a un internet. Pero sí se puede. Yo lo he probado, lo he hecho. Pero la experiencia no es tan buena directamente usando la red del móvil. Así que recomiendo siempre conectarse a un Wi-Fi o conectarse a una red de internet si estamos jugando en una laptop. Lo otro es, ¿qué necesitamos? Nos llevamos un mando de USB. ¿Podemos conectar otros mandos? No lo sé. Yo creo que cualquier mando que conectemos puede servir. Pero en la página específica que sea un mando de Xbox. Al móvil necesitamos que tenga Bluetooth. A menos que tengamos alguna forma de conectarlo con cable. Que puede ser que no lo he descubierto todavía o no lo he intentado. Y si estamos jugando en una laptop o en un PC podemos conectar bien sea cualquier mando de Xbox con cable. Y eso es más que suficiente. Bueno, ya saben. Si tienen alguna pregunta déjenla aquí abajo en los comentarios. Suscríbanse al video si les gustó este tutorial. Si quieren más contenido como este. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Si les gustó el video darle like, por supuesto. Compartir el video con los amigos para que sepan cómo jugar desde otros sitios. Y nos vemos en un próximo video. Ya saben. Trataré de responder todas las preguntas que estén. Que pueda ayudarlo. Nos vemos en un próximo video. Canino se despide. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.